de la epidemia entre los tres candidatos. Siento que están tan lejos las elecciones. Sí, bueno, pero... Es que todo puede pasar, además, ¿no? Sí, de todo. De acá se tiembra. Salado. Bien, y hablemos de todo lo que pasó y lo que puede pasar también, y de cambios y de situaciones que, bueno, que provocan también alarmas de cómo veníamos, porque siempre hablamos de otra pandemia que son los accidentes de tránsito en nuestro país, los heridos y las muertes por esta causa. Y la cuarentena voluntaria obligó, claro, la gente salió muchísimo menos, lo mismo las rutas de nuestro país, y en los dos primeros meses del año se habían sobrepasado los registros de 2019. A partir del día que se declaró la emergencia sanitaria, que hablamos del 13 de marzo, los accidentes cayeron prácticamente a la mitad, también tuvo una incidencia directa en las muertes, los fallecidos se redujeron un 40% con respecto al año anterior. O sea, manejamos muy mal. Más allá de sacar o no sacar el auto y de estar en la calle, siempre los resultados tienen que ver con esto. Tan solo la última semana de turismo, aquí lo tengo del 4 al 12 de abril de 2020, hubo 324 uruguayos lesionados en rutas y calles en nuestro país, de ellos 42 graves y 7 fallecidos. Y aquí ya estaba la emergencia sanitaria, así que imagínense lo que eran las cifras anteriores. Vamos a hablar de este tema con el presidente de la UNASEB. Alejandro Dora, pero buenos días. Buenos días, mucho gusto. Bienvenido. Bueno, y prepararon un informe con todo este preámbulo que veníamos haciendo, justamente de cómo cambió la sinestralidad de la emergencia sanitaria. Sí, el informe que tienen ustedes es un informe que era hasta el 14 de mayo, ¿verdad? Y hasta el 14 de marzo, perdón. Y después, hasta el día de la fecha. Creo que para ordenar un poco el tema les tengo que contar que nosotros asumimos con fecha 11 de marzo. A esa fecha, la verdad que si tendríamos que haber hecho algo, tendríamos que haber declarado la emergencia en cuanto a lo que se refiere a seguridad vial. Pues teníamos un 40% más de fallecidos que en el año anterior, el mes de enero. Fue un mes muy crítico en cuanto a fallecimientos, siniestros de tránsito. Y bueno, de ahí el más... Tremendo, ¿no? Casi que duplicando lo que es un enero normal. Impresionante. Sí, sí. Fue impresionante. La verdad es que teníamos, en el año, en el 2019, teníamos 29 fallecidos y acá hubieron más de 50. ¿Y qué explicaciones hay detrás de estos datos, Alejandro? ¿Cómo? ¿Qué explicaciones hay detrás de estos datos? Honestamente, en el mes de enero la explicación que hay es en cuanto a lo que hace a la temporada, ¿verdad? Que siempre es un mes que hay muchos siniestros, por lo tanto fallecidos, consecuencia, pero no tiene relación con lo que se venía dando y era justamente que había sido en el 2019 uno de los años con menores siniestros y fallecidos. Claro, pero responde, digamos, a imprudencias de los conductores, a estado de las rutas, a, no sé, infracciones. A mayor turismo interno en un verano que vino menos turistas de afuera. Sí. Sí, sin duda alguna que el factor humano siempre está presente en esto. Y en lo personal entiendo que el tema de distracciones y velocidad es fundamental. Creemos que el control también en rutas es fundamental y quiero destacar esto. A todos nos llegan los comentarios. Hoy vemos a lo que hace a la policía de tránsito. A mí me gusta decirle policía caminera, lo vemos nuevamente las rutas, cosa que es muy importante, ¿verdad? Sí. Más que nada tratando de hacer docencia con todos los conductores, ¿verdad? Eso es fundamental a lo que nosotros apostamos y sin duda alguna va a ser de los trabajos más fuertes que vamos a tener que va a ser por ese lado. Alejandro. ¿Sí? Quería trascender un poco lo de la situación coyuntural de la epidemia que me parece clave pero que me parece que este es un tema que claramente va más allá, ¿no? Hay leyes que apuntan a una libreta única desde los años 90 en los que no se ha podido avanzar. Yo cuando empecé a trabajar como periodista 2003, 2004, el primer informe que hice tenía que ver con la situación a nivel de las libretas de conducir, etcétera. Y una de las cosas que me decían es tenemos una epidemia en este tema y en la década pasada en particular la UNASEV se transguna a objetivo en las metas del diseño con políticas diseñadas en la misma línea que se diseñaron en muchos países que han logrado efectivamente reducir a la mitad o a la tercera parte la cantidad de muertes en el tránsito. Pasaron estos 10 años y la verdad es que el resultado hoy de los accidentes del año pasado duplica a lo que era la meta. Es decir, el objetivo era que murieran 250 uruguayos y mueren 500 por año aproximadamente. Eso también tiene mucho que ver en que ha sido muy difícil elaborar una política nacional porque hay dependencias departamentales donde no se quiere aplicar esto no se quiere aplicar ello que el casco que la espirometría y ha habido resistencias en ese sentido y ni que hablar con llegar a una libreta única y un examen único sobre todo y que todo el mundo que tenga una libreta realmente sepa manejar y tenga el riesgo de perder la libreta la libreta por puntos es decir, lo que se ha hecho en el mundo y se sabe que funciona. ¿Cuál es la estrategia de la UNASEV para que eso ocurra ahora sí, digamos y que finalmente se pueda concretar una estrategia que nos permita bajar los niveles a niveles normales en el mundo? Porque realmente es trágico que todos los años mueran el doble de uruguayos en el tránsito de lo que podrían fallecer si hiciéramos las cosas medianamente bien promedialmente bien. Está igual a lo que tú decís ni más ni menos. Acá tenemos que ser muy conscientes en cuanto a que tenemos que unificar todos los criterios que se viene trabajando muy bien con el Congreso Intendente. Quiero resaltarlo y destacarlo. Se viene trabajando muy bien con todas las direcciones de tránsito. A la prueba me remito días pasados el 13 de este mes que tuvimos citamos a los jefes de policía y a los directores de tránsito de Maldonado Montevideo y Canelones al igual que al Congreso Intendente y a Caminera a los efectos de trazar un plan común ¿verdad? para este periodo cosa que como ustedes se supondrán con esto del coronavirus asumimos el 11 y el 13 ya nos encontramos con esta pandemia pero de todas formas se está trabajando se está trabajando muy bien tenemos una planificación un norte ya hablado y creemos que coincidimos muchísimo en los trabajos a realizar sin ir más lejos y fue muy muy satisfactoria la reunión del otro día en cuanto que hubo absoluto acuerdo en tomar medidas urgentes con respecto a estas competencias que se hacen conocidas como las picadas allí todos estuvieron de acuerdo con que lo que propusimos es decir suspender los permisos de conducir a aquellas personas que participen en las mismas y también entrar a estudiar a corto plazo modificar la ley de faltas ¿verdad? el artículo sexto de la 19.120 a los efectos de poder combatir esto que no es algo menor y que lo tenemos presente así que antes de ir a las dos placas que nos quedan de este informe que presentaron le quería decir ahora que está hablando de leyes y de cambios sobre lo que dijo el nuevo presidente del INAVI de Ricardo Cabrera que va a poner el foco en eliminar la tolerancia a cero de alcohol y su frase fue esto ha privado de los consumidores de la copa de vino diario sin culpas tanto en eventos como en salidas y en la propia casa y ha sido todo un problema ¿cuál es su opinión desde la UNOCEV? La verdad es que nosotros recién estamos aterrizando como decimos comúnmente no tenemos aún formado el directorio son cosas que se irán a plantear porque si ya alguien lo planteó vendrán sin duda alguna la UNOCEV por lo tanto no creo que sea el momento de despedirnos en esto ¿no es un poco ir para atrás igual en ese sentido? ¿no es una reversión? No me estoy refiriendo a ir para atrás o por delante simplemente de que en toda la planificación que tenemos digo sin duda alguna si hay una persona que ya estuvo con este tema y lo tiró arriba a la mesa bueno supongo que pedirá una reunión con este organismo claro pero ¿cuál es su opinión como presidente de la UNOCEV? En mi opinión ustedes lo conocen que en su momento y estando en el el directorio de la UNOCEV nosotros en cuanto al alcohol lo que propusimos inclusive hay un proyecto de ley ustedes recordarán este que lo presentó el el entonces diputado Castaignevá y Amin Nifuri fue en que hasta 0.3 no se retirara la licencia verdad porque fundamentábamos esto en que se estaban vulnerando los derechos de las personas en base al principio de la proporcionalidad de la razonabilidad etcétera fue lo que en su momento habíamos presentado de esto esperemos que se haga la consulta aquí que tengamos lo que hace al directorio de la UNOCEV constituido y con muchísimo gusto estaremos hablando sobre el tema bien bueno y nos quedan las otras placas que es como se evalúa también la realidad con las otras fechas sí ustedes vieron que por ejemplo la la semana santa esta en el 2019 habíamos tenido este 15 fallecidos en este año tuvimos 7 en el feriado del primero de mayo el año pasado tuvimos 6 este año hubieron 3 fallecidos esa hoy vamos como tú bien decías estábamos en un porcentaje de lo que va de ahora de marzo ese es el 44% pero si vemos lo que va del año tenemos un 7 con 43% menos que el año pasado y eso responde a la pandemia al día de hoy al día de hoy nosotros tenemos 162 fallecidos al año anterior teníamos 175 177 perdón tenemos una diferencia de 15 de 15 fallecidos al día de al día de hoy bien este y la proyección lógicamente este va a ser menos con una tasa del 11 y poco por ciento ¿verdad? sobre decir mil habitantes este y una proyección de fallecidos que estarán en tan menor a los 400 ¿de acuerdo? al día de hoy ¿verdad? y con esta cuarentena como se denomina claro es todo efecto si uno mira lo que pasó en enero y febrero donde estábamos circulando libremente y las cifras habían subido en forma escandalosa prácticamente y compara esta baja se debe no a ninguna mejora en cómo manejamos o al respeto a las ordenanzas y a las disposiciones sino a que no estuvimos en la calle claro que no hubo gente en la calle sí sin duda que sí opino lo mismo les reitero cuando asumimos lo vimos con una vimos unas cifras que la verdad que que fueron este desmedidas en cuanto a cómo se venía y por eso yo hablaba de que tendríamos que haber hablado de una urgencia una emergencia en cuanto a la sinestralidad de vial nos gusta siempre ver el gas de luz ver que dentro de toda esta pandemia espantoso que estamos viviendo a nivel del mundo bueno en esto podemos decir este hubo un alivio en cuanto a los resultados ahora quiero resaltar también lo que hace a los controles del ministerio del interior y fundamentalmente a la policía caminera porque hoy se ve hoy se ve que está trabajando y tenemos mucha esperanza de que podamos mejorar y mucho lo que son los números de hoy muy bien Alejandro Drapa muchísimas gracias gracias a ustedes y a las órdenes igualmente hasta luego quedan dos minutos para las 10 de la mañana nos vamos una paradoja